... Pasamos al siguiente punto, que es el punto 9, que es la neutralización al Instituto Municipal de la Estad Social para la concentración de una aprehensión de tesorería. El Instituto ha aprobado, su consejo rector, ha aprobado tener una aprehensión de tesorería para, como comentaba en otro momento, el pago de algunas administraciones públicas, sobre todo, el tema de ayudar a domicilio que tenemos que anticiparse con las pagadoras porque vienen con bastante retraso, pues tenemos que tener una operación de tesorería. Y la operación de tesorería es durante un año la que se propone, después de haberse hecho un estudio y pedir la propuesta a las distintas entidades financieras, es de 300.000 euros. Y la propuesta que viene, digamos la mejor, la más óptima, según también la mesa de contratación y el Instituto de Dirección Social, es de CAASUR, que es el de URIBRO 3 meses, más 0,329% en el plazo de un año. Quería hacer una petición de información, un planteamiento, la sobre tema de votación, Grupo Agro Palma, Grupo Agro Socialista, que es también la autorización al Parlamento Principal de Cultura para la concentración de alguna operación de tesorería. es por la misma causa y sería menos cantidad, 50.000 euros también la entidad financiera que ha sido la ganadora y también por Eurigo, tres meses más 0.320 por cierto, donde durante un año ¿Queréis alguna petición de información? Sí, el grupo de ausencias tiene la palabra Gracias, Rafael Quisiéramos saber si esta partida corresponde, que creemos que sí pero no la vemos en el documento a una propuesta que se hizo en el patrón alto referente a la Feria del Teatro ¿Son esos 50.000 euros los motivos? Es que aquí no se dice por necesidad de estar, pero no ¿Son los mismos 50.000 euros? Sí, digamos que el motivo es la Feria del Teatro 2014, ese es el motivo que ha generado esa falta de liquidez lo que pasa es que claro, ya es para gastos al no obtener esa cantidad de dinero pues son ingresos menos y entonces tenemos que actuar sobre los gastos Es que no quiero decir algo que sea engañoso es que igual no estoy diciendo bien las cosas quiero decirles que lo que ha facilitado la falta de liquidez es la Feria del Teatro pero no es para pagar la Feria del Teatro la Feria del Teatro se pagó la Feria del Teatro la Feria del Teatro se pagó la Feria del Teatro que es el 11 que es aprobación de la iniciativa la ciudad que avanza hacia el crecimiento inteligente y la solicitud para participar en la convocatoria de ayuda para el desarrollo de programas de ciudades inteligentes de la agenda digital de España bueno esto es una solicitud que hacemos a la entidad pública empresarial Red.es que pertenece al Ministerio de Industria Energía y Turismo que está para los municipios de Malta del Intermedio de Betante y como aportación con financiación como mínimo del 20% por parte del 2020 y el 80% como máximo por parte del de la Unión Europea y a través de ella el Ministerio de Industria es para profundizar en la idea de la ciudad inteligente que es el proyecto que se plantea y yo entiendo que que Palma del Río teniendo nuestro plan estratégico de nuevas tecnologías que el plan estratégico la idea que ya tenemos genérica aunque haya que actualizar en su momento deciros que sacar medidas extrae medidas sobre todo del plan estratégico de nuevas tecnologías para presentar la Unión Europea son diversas con un total de 1.343.050,72 euros y sería para implantar una plataforma tecnológica de producción de servicios inteligentes 72.600 euros creación de un portal inteligente de turismo 135.520 euros desarrollo piloto de una red inteligente para el servicio de aburrado público en zona de terminal 505.600 euros desarrollo también piloto de una red inteligente para el servicio de abastecimiento de agua potable y de curación de agua residual en la zona de terminal 117.307 euros redes de sensorialización de la metodología y calidad del aire meteorología y calidad del aire 30.000 euros desarrollo de un sistema de gestión de servicios de atención a la ciudad 13.068 euros desplega una red municipal de fibra óptica de conexión entre edificios espacios y dotaciones municipales y públicas 130.000 euros dotación de un centro de proceso de datos en el centro de innovación tecnológico 240.000 euros dotación de TIC en el centro de innovación tecnológica 20.000 euros mapa de infraestructura y servicio y protocolo de implantación TIC 15.000 euros y también los costes generales de coordinación seguimiento de evolución de red punto es un 5% que es 3.954 tengo que decir que aquí el sistema de financiación es a la indresa por ejemplo del plan FEDER del que estamos acostumbrados que somos nosotros los que tenemos que hacer la aportación a red punto es y ellos son los que tienen que sacar a convocatoria pública la propuesta que se haga y en este caso la idea era mejorar la aportación municipal hasta un 25% en vez de un 20% para tener más puntuación a la hora de que se reconozca el proyecto que presentamos ese es el plantamiento ¿quería alguna información o algún planteamiento? el grupo antalusista te da la palabra bueno si yo simplemente porque también le sirva a los ciudadanos algunas de las cosas que hablamos en comisión que preguntamos y sirven para quedarnos por ejemplo a nosotros nos importaba y nos preguntamos en comisión ¿por qué lo de solo esto experiencias pilotos que era una cuestión que nos parecía porque bueno esto son digamos ya experiencias más o menos contrastadas y que sirven para adentrarnos en el futuro digital ¿por qué solamente lo de las experiencias pilotos y hombre que si se va a seguir con ese compromiso porque claro esto es dotar algunos lugares de Palma de una infraestructura que nosotros no vamos a tener gastamos el dinero y su esperamos y le pedimos al equipo de gobierno que después continúe aunque los dineros de Europa ya no lleguen o de Estado no lleguen en la cuantía que se llegue porque nos parece que son proyectos importantes y la otra cuestión que le pregunté era si después esto se iba a gestionar desde lo público o iba a ser desde lo privado porque son dos cuestiones que también nos interesa conocer porque claro hay que tener una empresa que después sepa gestionarla y cómo y de quién va a ser responsabilidad última va a ser nuestra entiendo o debería ser nuestra para considerarlo como que es un servicio tipo público ¿vale? que no sea una empresa ¿alguna pregunta más? sí comento experiencia piloto por varias cuestiones la primera si ha visto el presupuesto creo que se acerca 700.000 euros dos experiencias piloto o sea que si no son experiencias piloto estaríamos hablando de unas cantidades muy amplias segundo es bueno ver cómo funcionan estas cosas porque esto es la tecnología aplicada ya sobre la realidad sobre el digamos el sentir ya diario de la ciudadanía hay que tomarlo con cierta cautela y tener todas las cuestiones no vaya a ser que después una gran inversión la cosa no se vea oportuna y después también quiero decir que no solamente tenemos esta opción sino el tema del FEDER próximo que el FEDER próximo debería llevar también esta medida porque si no perdería a lo mejor en calidad del proyecto profundizaríamos más y de alguna forma también le damos más contenido más valoración al proyecto futuro del FEDER y bueno después la otra pregunta claro esto en realidad si estamos hablando de agua y el ayuntamiento es quien la lleva y si hay otras cosas bueno si hay otros temas que bueno la inmensa mayoría es público yo no sé cómo vamos a determinar la gestión después de las cosas pero a vos de pronto digo que la inmensa mayoría no queda más rápido que sea público lo otro puede existir pero eso ya según decide el ayuntamiento la forma de gestión de la cuestión aquí no sería solamente para la construcción así que hay cosas por ejemplo de los medidores esto es tal que mucha gente mira la página web de la internet sobre los datos que en su parte contamos sobre el tema del río el tema de la lluvia etcétera entonces si tenemos más medios que facilitemos cálculos a un ciudadano empresario para que puedan tomar medidas tanto de su empresa como de viajes es muy interesante ponía como ejemplo de las alérgias también los volúmenes de alérgias yo creo que eso que afecta a muchas personas es bueno que conozcan si el polen de olivo o de la gramínea está muy alto y bueno para protegerse tomar los antihistamínicos y hacer las cosas yo creo que es muy interesante lo que sí tengo que decir que hoy yo puedo garantizar que algunas cosas no quedan más remedio que sean públicas en la otra pueden ser públicas o privadas pero a decisión de la corporación que toma la decisión de notación sí, sí claro esto pasa en el intervento también es decir que si el intervento después opina otra cosa es a posterior ahora todo pasa del intervento sobre este tema votación entonces si os parece Grupo Abra Palma por favor Grupo Andalos Grupo Andalos Grupo Andalos Grupo Andalos Grupo Dixia de Unidad Grupo Popular Grupo Socialista a todos pasamos al siguiente punto que es el 12 y así tengo un poquito de respuesta que es aprobación definitiva de la ordenanza municipal de una ordenanza de comercio ambulancia en el tema municipal de Palabra de Vida tiene la palabra la primera de la primera gracias alcalde bueno como ustedes saben en el pleno del día 30 de julio se aprobó la ordenanza municipal reguladora de comercio ambulante se mandó al voz y fue publicada el 25 de agosto de 2015 a partir de ese día se abrió un plazo de exposición pública que comprendía desde el 27 de agosto al 30 de septiembre en ese periodo no había ninguna alegación salvo una servidora que presentó una alegación porque detectó una errata en el sentido de que en la disposición final de la ordenanza aparecía como fecha de aprobación en lugar del 30 de julio que fue cuando celebramos el pleno pues aparecía el 24 de marzo en fin una errata de cuando hace un documento lo vuelve a hacer así que bueno pues se trae aquí para su aprobación definitiva mandándolo nuevamente a Algo gracias ¿Alguna pregunta o alguna votación? o sobre el tema de votación si os parece ¿Grupo de la Palma? a favor ¿Grupo andalusista? a favor ¿Grupo de izquierda a favor? ¿Grupo popular? a favor ¿Grupo socialista? a favor pasamos al siguiente punto que es el 13 que es aprobación inicial del reglamento de funcionamiento y herramientas internas del centro de innovación y tecnología de Palma del Río quiero hablar de nuevo la primera de esta parte bueno muchísimas gracias el pasado el 24 de septiembre aprobamos la ordenanza municipal del centro de innovación tecnológica de Palma del Río conocido como CIR procede seguir avanzando en este proyecto y por lo tanto hoy traemos para su aprobación el reglamento de funcionamiento del mismo bueno la información la han tenido ustedes a su disposición y si quieren contestar alguna pregunta pues yo encantada ¿alguna pregunta? ¿alguna información? ¿os se meten en presentación? ¿grupo de la Palma? ¿por favor? ¿grupo antalusistas? por favor ¿copo de izquierda? ¿grupo de la mitad? ¿grupo popular? ¿grupo socialistas? por favor gracias pasamos al punto 14 ¿qué acuerdo de tercera prueba de contrato administrativo formalizado entre este límite y la actividad valoriza servicios ambientales S.A. para la gestión del servicio público de mantenimiento, cuidado y conservación de los argentinos, zonas verdes y otros espacios públicos del término municipal de pan del vino. El concejal delegado de servicios públicos tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bien, pues como bien dice el título del punto que tendemos a aprobar, se trata de ser la prueba del contrato administrativo, dentro de las cuatro posibles, se trata de la empresa de jardinería que lleva la gran parte del mantenimiento de los jardines de la localidad y debido a la cantidad que ostenta este contrato es necesario el acuerdo plenario, tal y como vimos en comisión, cuenta con todos los informes preceptivos y cumple con todas las cárceles de contrato. Vale, muchas gracias. ¿Alguna propuesta, alguna información al respecto? No, solo una pregunta, la tercera prórroga no terminaría. Sería hasta el 31 de diciembre de 2016. Pregunté en su momento y creo que también debe ratificarse aquí públicamente porque estamos en el pleno. Nosotros estamos a favor de que se dé esa prórroga, pero nos gusta que se haga con conocimiento de causa, de si viene con los informes técnicos pertinentes, si viene con los informes laborales pertinentes, con todo lo que se tiene en documentación de que todos los trabajadores están dando de alta, que cumplan normativa, etcétera, etcétera, porque nos corresponde a nosotros como ayuntamiento, ¿verdad? Porque esto se debe a cabo. Pregunto si eso o no. Bien, tiene la palabra el concejal delegado de Servicios Públicos. Bueno, bueno, en mi presencia damos informes tanto de intervención como de la empresa. En mes tras mes nos indica, con su TSE 2, el número de trabajadores que tienen en el momento en plantilla, el contrato que ellos ganaron, establecen 10 trabajadores durante toda la época y un refuerzo de 2 trabajadores del 15 de junio al 15 de septiembre, porque es la época activada donde necesitan más mantenimientos. Y efectivamente cumplen bruculosamente con el... pero ya no solo en la contratación de trabajadores, sino que cumplen y con excesos en el canon que nos tienen que aportar cada año el material hidráulico como de plantas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues solamente iniciamos la educación, si Dios parece bien. ¿El grupo de la palma? A favor. ¿El grupo de la palma? A favor. ¿El grupo de la palma? A favor. ¿El grupo de izquierdo unidad? A favor. ¿El grupo popular? A favor. ¿El grupo socialista? A favor. Pasamos al siguiente punto que entramos a un capítulo diferente que es el tema de mociones. La moción de... punto 15, moción de ahora palma relativa a la declaración de municipios opuestos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones... Perdón, sí. Que tiene la palabra... El grupo... Ahora palma, por favor. Le voy a pedir vermedad. No, si os parece, porque es una moción muy genérica y si podemos hacerla con vermedad todo el mundo o lo agradezco. Por lo que me habéis dicho todo el mundo. ¿Qué hagan? Ya, yo voy a tratar de llegar lo más rápidamente posible. Pero entiendo que, al ser una moción y está en medio de comunicación, que, bueno, si podamos hacer un resumen, pero voy a tratar de llegar lo más rápidamente posible porque entiendo que la ciudadanía... Hay muchas ciudadanías que no tienen ni idea de qué es esto y entonces ponlos que tengan la gente de información. ¿No? Para después poder tomar posiciones y postres. Pues ya será más rápidamente posible. La primera parte, por ejemplo, la del Divino, ¿eh? Que el grupo municipal o palma la presenta. Posición de motivos. En 2013 la Comisión Europea decidió en mandar todos los Estados miembros de la Unión Europea de negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. También conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio. Presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, reduciendo las barreras no arancelarias con el objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora competitiva. Desde entonces, Unión Europea y Estados Unidos están negociando en secreto con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos, parlamentarios, nacionales y europeos en el nuevo Parlamento, un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones que representa al salario un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación, de medio ambiente, nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales, a partir de ahora a la ETN al interés general. Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales, tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es decir, de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medio ambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera y bajo este principio, se pondría fin al principio de precaución vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos. Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los Estados a los intereses de las grandes corporaciones. TTIP tiene entre sus objetivos la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas transnacionales, así como las compras y las prestaciones de bienes y servicios de las administraciones públicas, lo que pone en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas en todos los niveles, comprometiendo la dificultad facultad de los representantes elegidos por administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, la empleo y la legislación de valores. Pero sobre todo el TTIP ignora cualquier legislación nacional o local en marcha de inversiones. Al reducir la cáusula de ICRS, que son una introducción de inglés, es una de las palabras en inglés que defalta, de solución de controversias inversionistas-Estado, permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos, local, regional, estatal, antitribunales, privados, en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios, que estiven de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las administraciones públicas para aplicar leyes en las áreas de salud pública, de medio ambiente y protección social. De este modo, las leyes del comercio opriman sobre cualquier otra consideración social e ignoran la legislación nacional, regional o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de muchos servicios públicos, así como la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus posiciones y de promoción de políticas de fomento de actividad industrial y del empleo rural. Voy a pasar. Estados Unidos y la Unión Europea intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el Estado, una comisión de arbitraje, y esto es lo importante, será quien se encargue de resolverlos, la denominada ISDS. Este órgano tendrá competencias para establecer compensaciones económicas de los Estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas, tales, por ejemplo, como el aumento de estándares de la protección del medioambiente o que deducan los beneficios futuros que una compañía reciba que debería obtener. El Estado, en este caso, puede recurrir judicialmente a la visión y le puede dar la zona, pero le va a suponer unos costos procesales mínimos. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas. De este modo, en el salto del paráforo, las leyes de comercio privan sobre cualquier otra consideración social e ignoran la legislación nacional, regional o local, de tal forma que las corporaciones locales se encuentran totalmente sometidas a este tipo de ajustes estructurales respectivos debido a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Las ciudades y los municipios andaluces, como el de Palma del Río, reconocen la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el ministerio de la ciudadanía, sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTI. Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costos que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podía tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural, el medioambiental, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Portavoz de Naciones Unidas en el tema de la integración, se ha coincidenado en esto. Las administraciones locales y el entrenamiento de Palma del Río, entre ellos, al estar cerca de las necesidades que sus pueblos, tienen el deber de ingreencia respecto a lo que trama el TTIP y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas delante de la población y al planeta en peligro. Siendo los canales adecuados para mover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se refuerzan para su promoción como respuesta al interés común. Voy a pasar hasta el final. Y para ello, preparamos el siguiente acuerdo. Declarar el municipio de Palma del Río como municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Segundo, solicitarle al Ministerio de Hacienda a las Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación y al Parlamento Europeo su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. Tercero, solicitarle al Ministerio de Economía y al Parlamento Europeo la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, el TISA, Acuerdo Municipal para la Liberalización y Privatización de todo tipo de servicios públicos, con la finalidad de conseguir que mecanismos como el ISLS no sean incluidos en este ni en ningún otro tipo de tratado. Defender la actual política reguladora de la Unión Europea y de sus estados, de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medioambiente, evitando la participación de las empresas transnacionales en la regulación. Que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de forma igual en el acuerdo a los objetivos sociales y los ambientales. Cuarto, que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se haga un debate público en la Unión Europea y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales. Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos de la ley. Cuarto, que el interviento de Palma del Río introduca los criterios sociales y medioambientales en sus contrataciones, licencias, programas de compras y las prioridades políticas, de las delegaciones de la delegación de fomento comercial y desarrollo económico y empleo y de todo el interviento subconjunto, oponiéndose de esta forma al espíritu y no sólo a la letra del TTI. Y por último, cinco, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento del Norte. Gracias. Bueno, esto que voy a decir que lo cuestionaste, pero hoy he ido bien y seguramente me habré hidratado más de la cuenta. Y nunca lo he hecho, es la primera vez, pero también a tu y yo solo. Si me cambié, por la primera disculpa, os pido un apunto, pero también por el secretario, el director de todas las horas, que tiró 0.4 a tres minutos y nueve minutos de hoy. Bueno, al menos están todos los portavoces, ¿no? Iniciamos, reajudamos, si Dios parece. Ahora, sobre la noción, la exposición que ha hecho el portavoz de Agrofalda. También le ruego a todos los portavoces que sean los más breves y concisos que puedan hacerlo. Tiene la palabra el portavoces que se lleva manteniendo en redes sociales, etcétera, etcétera, en el que hay distintos posicionamientos y grupos que están poniendo de manifiesto, que efectivamente algunos de los contenidos, los contenidos que tienen estos tratados, pues pueden suponer alguna injerencia e incluso una posterior modificación de la legislación interna que pueda perjudicar algunos de los aspectos que aquí se le ponen como servicios sociales básicos, etcétera, etcétera. Nosotros, no voy a entrar en muchos detalles, en principio, estamos de acuerdo con la moción y específicamente todo lo que tiene que ver con defender la actual política reguladora, que la web, ya de por sí, digamos, es bastante liberalizadora y es suficientemente para mantener un equilibrio entre el comercio mundial y lo que son las propias economías de Estado y los derechos de trabajadores y familiares. Por lo tanto, tenemos más de aquí, por favor. Vale, muchísimas gracias. Gracias. ¿Otra vez de Izquierda Unida tiene la palabra? Sí, nosotros somos, quiero ir a miembros de esta campaña también europea, contraria al Tratado Libre de Comercio. En definitiva, estos tratados, pues bajo el disfraz de mejorar la economía y el empleo, pues conden, pues, apuntar solamente a mejorar las cuentas de resultados de las grandes empresas. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, dejando claro el nodo de los tratados de libre comercio e inversiones y siempre dejando claro que las personas y el planeta costante que el capital. Aunque sí es verdad que me preocupa eso, pero no. Pregunta, que se le hacía ahí algún aspecto que no sé yo que incluso, que yo creo que, que se respeta cuando en el punto de la moción cuarta, el Ayuntamiento instruzca criterios sociales, yo creo que a criterios sociales medioambientales, su pronto atracción, en licencia, y que hoy día siempre apunta por eso, yo creo que se ha recogido a veces y está así, ¿no? No sé si es así o no, este punto, ¿no? Pero vamos, de todas formas, nosotros como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor de esta moción. Muy bien, muchísimas gracias. El portavoz del Grupo Popular tiene la mano. La portavoz del Grupo Socialista tiene la mano. Voy a intentar también ser breve. Deberá perdonar el Grupo de Ahora Palma, este Grupo Municipal Socialista, que no le haya dedicado mucho tiempo a la preparación de este debate, la última semana, que es un debate de altura y en unos ámbitos que estoy segura será mucho más trabajado y mejorado en sus acciones en el Congreso de los Diputados de nuestro país o los representantes de la ciudadanía española que fueron elegidos democráticamente para ello. El Grupo Municipal Socialista ha tenido a bien dedicar esta última semana, por haber de esta última semana, evidentemente, todos sus esfuerzos a trabajar en el día a día de los servicios públicos de Palma del Río, en atender a los ciudadanos palmeños que requerían ayuda o información de su ayuntamiento, y en estar al lado de los colectivos y asociaciones que nos han requerido, porque esas son nuestras prioridades. Pero aún así no tenemos ningún inconveniente en trasladar a este pleno cuál es la postura del Partido Socialista de la República al respecto de este tema. La postura del PSOE aboga por impulsar medidas que puedan lograr un acuerdo transatlántico, ya que los intercambios entre ambas partes representan más del 40% del comercio mundial. Defendemos una máxima transferencia e información en todo el proceso de negociación para lo que el Gobierno deberá comparecer en el Congreso después de cada negociación. Esa es nuestra propuesta. Que el Gobierno garantice la total exclusión de la negociación de los servicios públicos de interés general. Y que los derechos laborales esenciales de la Oficina Internacional del Trabajo prevalezcan en todo momento dentro de este acuerdo. Además, que se garantice que se incluya una cláusula específica sobre la protección de los datos personales. Por concretar, esta noción quiere que Panga del Río esté opuesto a este tratado y el Partido Socialista quiere que se impulsen medidas para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, en global, nuestro posicionamiento de esta noción es que votaremos en contra. Bueno, que el Grupo de Arapalma, si quiere cerrar, nos sometemos a votación, ¿no? El Grupo de Arapalma. A favor. El Grupo de Atalucista. A favor. El Grupo de Izquierda Unicado. El Grupo de Popular. En contra. El Grupo de Socialista. En contra. Pasamos al siguiente punto. El Grupo de Arapalma. El Grupo de Arapalma. El Grupo de Arapalma. Que es el sexto, que es moción de Arapalma, con motivo de la marcha estatal contra la violencia machista del 7 de noviembre de 2015. De nuevo, pido, ruego, y al presidente. Muchísimas gracias. Quiero dar la palabra. Gracias, señor alcalde. Con motivo de la marcha estatal contra la violencia machista del 7 de noviembre de 2015, es posición de votos. La violencia machista es una lacra ante la que, como cargos públicos y parte de la sociedad, no podemos permanecer impasibles. El movimiento feminista ha organizado una marcha estatal. Para el 7 de noviembre ya ha redactado un manifiesto, instando a los reinicimientos a adherirse como administración más cercana a la ciudadanía. Asimismo, instan a las administraciones locales a poner más chantas medidas en pro de la igualdad real de hombres y mujeres, como la acción educativa que reveenga las actitudes y comportamientos machistas, o la atención profesional y humana de calidad a las mujeres víctimas de maltrato en todos los ámbitos necesarios, social, psicológico y público. Por ello, la Palma propone a todos los grupos políticos del pleno del Ayuntamiento, siguiente acuerdo. Primero, sumarse como corporación a manifiesto que el movimiento feminista ha hecho público, con motivo de la marcha estatal contra las violencias machistas del 7 de noviembre, a través de la página web que se señala. Dos, llegar a cabo las medidas que el movimiento feminista propone en su manifiesto que figura literal a continuación. El 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el Estado, convocadas por el movimiento feminista para manifestarnos contra las violencias machistas. Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no sólo a manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano. Diez años después de la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul, la Boletín Oficial del Estado del 6 del 6 del 14, que se incumben sustancialmente en cuanto a prevención y en el ámbito educativo, que sólo dan protección laboral económica al 1% de las 126.742.000 denunciantes o de vivienda, mientras crece la desigualdad que es el caso de cultivo de la violencia. Los ayuntamientos como institución más cercano somos imprescindibles por la prevención y la atención social, jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la Ley Estatal del 2005. Por ello, este ayuntamiento acuerda, primero, colocar el 7 de novembre de 2015 en la fachada del ayuntamiento una pancarta violeta con el lema contra las violencias machistas y promover la participación ciudadana en la marcha. Segundo, hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Tercero, sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de violencia machista, cumpliendo el artículo 19 de la Ley Orgánica del 2004. Atención estable y de calidad fómoda y profesional en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que contiene la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género. 5. Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad, convivencia y todas las situaciones y servicios de competencia municipal. La abrigación del sexismo, la segregación y el acoso en los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios. Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional, en situación de desempleo o dependientes y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención. La participación de la sociedad civil, en particular, las organizaciones de mujeres existentes en nuestra localidad. Enviar este acuerdo a la delegación del Gobierno para la violencia de género, para que en su seguimiento de informes al gremio, incluya, conforme a los artículos 7, 3 y 18, 2 del Convenio de Estambul, las actuaciones de la Administración local. Movimiento Feminista, setiembre de 2015. Dar traslado al presente acuerdo de medidas a adoptar a los miembros de los grupos políticos del Pleno y a las delegaciones municipales más directamente implicadas en su implementación para su debido conocimiento e implicación. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. Eh... Sí. Eh... Bueno. ¿Quiere comentar algo por todos los grupos sucedidos? Bueno... Perdona. No sé si es el momento, pero... Creo que esta unción, tal y como el grupo de Arapalma la presenta, en diputación ha sido grabada por todos los grupos. Entonces, eh... Nos gustaría proponer que fuese, hombre, un tema... Más que debatido, pero además es lo que estamos más que de acuerdo todos. Por lo tanto, entiendo si el grupo de Arapalma acepta, que la moción se ha presentada, eh... Por todos, entiendo. Sí, el problema es... Sí, el problema es... No sé si el grupo andalusista quiere adherirse a la moción. ¿El grupo de Arapalma acepta? Sí, sí, sí. Si lo tiene bien... No hay ningún problema, yo lo he dicho. Lo he manifestado claramente que no hay ningún problema. Nos adherimos todos. No hay ningún problema. Aquí no hay intento de protagonismo de partidos de Castro. ¿Vale? ¿Vale? Pasamos al siguiente punto, que es el 17, que es informe de Alcalde. En principio, no vamos a ser ya en torno de preguntas los que quieran ustedes que informen. Porque... En fin. Y... Pero sí que hay... Pasamos al siguiente, que es urgencia. Hay alguna urgencia. Eh... Entiendo que son dos mociones por urgencia, ¿no? La... Cronóricamente, la primera que se ha presentado es una moción que tiene que ver con... con... velar por el cumplimiento del convenio colectivo del campo, especialmente la campaña de la consiglia de Cítico. del grupo. Pero tiene que proponerla un grupo político en este caso, ¿no? Eh... Algún grupo político la... la proponía, digo yo. Ahora Palma tiene la palabra, por si... Bueno... Eh... Bueno... Creo que... Recordar que en la conversación que tuvimos el otro día usted, eh... representante del SAT y yo, sobre el tema, lo podía leer. ¿No? Otra cosa es que después la hemos propuesto, creo que varios... varios partidos, ¿no? Dos partidos. Hemos propuesto P.A. y nosotros, ¿no? Creo que no tengo ningún problema, pero creo... ¿Cómo? Perdón, perdón. Es que, eh... Es que, eh... La información que yo tengo, eh... Eh... Es que viene firmada por Ana Palma y el Partido Andalucista. Sí. Es suerte. Es que... No lo tenía yo. Eh... Entonces, eh... la idea era que la presente perfectamente, ha presentado suscripto y puede presentarla el portavoz de... el... quien presenta la enmienda. Tiene la palabra. Eh... Bueno, como se pide... Perdón. Perdón. Eh... La urgencia. Hay que votar. Tenemos que votar. Sí, perdón. Eh... Sometemos la urgencia. A favor. No. Primero, tenemos una breve explicación. No. ¿El motivo de la...? Sí, el motivo de la... Sí, el motivo de la... Y en la fecha en la que estamos, evidente que... que el campo ahora mismo llega... es el protagonista, ¿no? Y en el campo, los que salen a jugar son los jornaleros y las jornaleras de Palma del Río, ¿no? Entonces, en este escrito, en esta moción, lo que se pide es que... a ver si ya somos capaces de ordenar un poco... eh... este partido que van perdiendo por goleada nuestros... nuestros conciudadanos. Simplemente era eso. No. La urgencia viene porque... prácticamente ya se ha empezado la campaña y nos tememos que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en otros años, ¿no? Ya está. Ya lo hemos entendido. A que es... por motivo... simplemente había que dar una explicación. A ver... para aprobar... o sea, para someter la votación. es porque estamos en plena campaña, que es el inicio y el momento idóneo en este medio. Bueno, pues... la sometemos a votación los que sean. ¿El Grupo de Abra Palma? A favor. ¿El Grupo Andalucista? A favor. ¿El Grupo de Izquierda Unida? ¿El Grupo Popular? A favor. ¿El Grupo Socialista? A favor. Bueno, pues... si os parece... eh... el Grupo Político... habéis leído... habéis hecho propuestas... y enmiendas a la... a la misma moción... en vez de leer toda la exposición de motivo... voy a leer una... un resumen que... que he hecho, ¿no? Y que sería así. En primer lugar, desde el SAC... queremos agradecer a todos los grupos políticos... que han posibilitado... que hoy podamos presentar esta moción en el Pleno. Antes de que comience oficialmente... la campaña de la naranja. Agradecer igualmente... las aportaciones que habéis hecho cada grupo político a la misma. No caben palabras vacías... sobre la situación extrema... que se está padeciendo en el campo andaluz en los últimos años. Y concretamente en Palma del Río... eh... son alto conocido... en general... eh... el abuso patronal... que se generaliza... en el sector agrario. Y más aún cuando llegan estas fechas. Pero va más allá. Lo que sucede en el campo andaluz... es una trama... en la que un puñado de empresarios... solos no podrían llevar a cabo. Hay una serie de intermediarios... que se benefician del trabajo de jornalero y jornalera... además de una presión exterior del sector especulativo... que se aprovecha de la capa social más débil económicamente... y menos organizada políticamente... como es la clase obrera del campo... y dentro de ésta... los grupos de familias más empobrecidas... especialmente el colectivo inmigrante. A esta trama... le acompaña un silencio social e institucional... que parece... haberse acostumbrado a la explotación laboral... naturalizando... lo que es un ataque a lo más íntimo de las familias... como es el derecho a un trabajo digno. A esto se le añaden leyes represivas... y una política de criminalización a los movimientos sociales... en los que cada vez es más difícil trabajar... sin que nos cozan a multa... o nos amenacen con cárcel. Y todo lo anteriormente dicho... nos lleva a explicarnos... por qué cada vez menos personas están dispuestas a señalarse... en su puesto de trabajo... bajo el temor de perder el sustento de su familia. Aquí es donde el papel de los sindicatos tiene que preponderar. La clase obrera tiene que saber... que sólo hay un camino... la unidad y la organización... alrededor de los sindicatos asamblearios... a pie de tajo... y que no se vendan al mejor posto. La mejor garantía... para un trabajo digno es organizarse... y no dejar ese trabajo a otras personas. Mientras esto no sea así... todas las medidas que se tomen legalmente... serán un paliativo. Pero ahora mismo... necesitamos ese paliativo... y mandar también una señal... a esta clase obrera... diciéndole... que es el momento de organizarse... y decir basta... a la explotación laboral. Y es por esto... que desde el Sindicato Andaluz... de Trabajadoras y Trabajadores... pedimos un apoyo institucional... que cese este silencio... que está ahogando al campo andaluz. En primer lugar... una declaración institucional... necesaria... que arrope a los jornaleros y las jornaleras del campo. Y por supuesto... pedimos que se aumente... el número de inspectores de trabajo... en la provincia de Córdoba... que ha demostrado en los últimos años... ser totalmente insuficiente. Pero también queremos acorralar... a aquellas personas que defraudan... que no quede todo en una declaración de intenciones... o de buenas prácticas. Pedimos medidas para impulsar... un pago íntegro y directo al trabajador... sin que se pierda el dinero por el camino. Así como el estudio de una bolsa de empleo pública... que garantice el cumplimiento del convenio colectivo... frente a las gravísimas faltas... que hoy en día estamos sufriendo en el sector. Y pretendemos ir más allá. En estos momentos de tantísima gravedad... es necesario un apoyo institucional... que ayude a la lucha obrera... a trabajadores y trabajadoras... y a sindicatos... por la dignidad... y por la justicia... también legalmente. Con una oficina municipal... dedicada a estos asuntos... que tanto esfuerzo necesitan. Pretendemos... que a quienes roban el sudor del jornalero... y les pagan con miseria... les llegue una inequívoca señal... de que tendrán enfrente a trabajadores... a sindicatos y a instituciones... a los empresarios... como a cualquier persona... se les tiene que mandar el aviso... de que si no cumplen con los derechos... de sus trabajadores... van a pagarlo caro. Y el SAC... terminando... el SAC ha llevado medidas similares... a otros ayuntamientos... que ya están funcionando con estas medidas. Son propuestas bien estudiadas... y abiertas para que... con la voluntad política... se puedan llevar a cabo. Porque ya se están llevando a cabo... en otros pueblos y ciudades. Para esta labor... contad con el apoyo... del Sindicato Andaluz... de Trabajadores y Trabajadores. Nada... Muchas gracias. Bien... Muchas gracias. Si nos pueden aclarar... a los grupos políticos... hay un elemento... importante... que creo que... hay disparidad... que lo he leído... y lo he escrito... sobre el tema... de... de la oficina... municipal... en el... digamos... la noción... viene... estudiar... y yo he escuchado... crearla... ¿no? Exactamente. Entonces... Sí, sí... es correcto... es estudiar la creación... claro... queremos llegar a crearla... que... perdona... pero... era un elito... esencial... bueno... pues el grupo... Ahora Palma... lo que... es la... la noción... tras mostrar... señalada... con el sistema... de estudiar... la creación... de medicina... no son matices... que... por tanto... damos la palabra... El grupo... Adoncista... tiene la palabra... Eh... bien... bueno... en primer lugar decir... que... lógicamente... no se ha leído... ni el texto... de exposición... ni la... propuesta de sí... que son muy importantes... ¿no? La declaración que ha hecho... me supongo que la hace... en nombre de un sindicato... es respetable... pero no atiende... realmente al cuerpo... que se representa en la moción... digo... en cuanto a la literalidad... o sea... yo creo que sería conveniente... que los cinco puntos... para que se conozca... eh... a través del medio de comunicación... que queden muy claros... cuáles son los puntos... que presentáis en la moción... para que todo el mundo... lo conozca con detalle... si te parece... las puedo leer... ah... sí, sí... por supuesto... bien... primero... hacer una declaración institucional... que contenga como mínimo... estos tres apartados... recursos por las prácticas abusivas... hacia trabajadores y trabajadoras... por parte de algunas empresas agrarias... del sector agrícola... en Andalucía... y concretamente... en el término municipal... para el río... b... promover la igualdad de género... a la hora de contratar... a jornaleras... que en muchas ocasiones... se ven imaginadas... y sin ser seleccionadas... para el tajo... frente a los jornaleros pablones... c... en contra... del requisito... de las peonadas... para cobrar... el subsidio agrario... segundo... instar... a las autoridades competentes... a que refuercen... el número de inspectores... de trabajo... para el sector agrícola... en la provincia de Córdoba... tercero... estudiar... la creación... de una bolsa pública... de empleo agrícola... a nivel municipal... o comarcal... que funcione de manera... más transparente... respecto... a otros métodos... de contratación... privados... porque tantas quejas reciben... por parte de trabajadores... y trabajadores... cuarto... fomentar... el pago directo... de la empresa... a los trabajadores... y trabajadoras... mediante cheque nominativo... para así evitar... debiaciones de pago... que quede... que queda... en no pocas ocasiones... en menos... en más... perdón... en manos de intermediarios... quinto... estudiar la creación... de una oficina municipal... con funciones jurídicas... y que en las prácticas... funcione... para la mediación laboral... entre empresarios... y trabajadores... así como... de apoyo... a trabajadores... y trabajadoras... con el fin de mitigar... en todo lo posible... la situación... de desamparo... que viven jornaleros... y jornaleras... bien... ese es el texto... de lo que se pide la moción... nosotros únicamente... quisiéramos hacer también... de aquí un llamamiento... a... todos los sindicatos... que existen... que en paro... y han existido... para que... de alguna manera... dejen aparte... su personalismo... porque yo creo que... un sindicato... si no trabaja... por los trabajadores... poco sentido tiene... entonces... muchas veces... hay que dejar... al lado la sigla... y demás... y saber que un sindicato... se debe a los trabajadores... gracias... eh... un momento... me pregunten... que... la portavoz de... un poco... el punto tercero... creo que no es... que... es definitivo... aparece la ETT... la... la ETT... no... no es el último... estudió... el tercero dice... ¿puedo? ¿puedo? ¿puedo entrar? ¿puedo? estudiar... la creación... de una bolsa pública... de empleo agrícola... a nivel municipal... y o comarcado... que funcione... de manera... más transparente... respecto a otros métodos... de contratación... privados... que tantas quejas... reciben... por parte de trabajadoras... y trabajadores... eso lo que... es que... es verdad... que ha habido... 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 ¿vale? vale... bueno... ya... el grupo de izquierda unidad... tiene la palabra... si... eh... a la izquierda unidad... me tiene que decir... al respecto... sobre esta moción... es que... bueno... han pasado... tres mociones... eh... la primera... tercera... de esos... unos cambios... que se convirtió... en una segunda... y después... hasta llegar... esta última... que es la tercera... y... nosotros... entendemos... que... esto... se ha sentido... una serie de cambios... para que este pleno... pudiera admitirla... eh... de una manera... legal... entendemos... que esto... ha sido así... pero claro... eso lleva... implícito... un indicador... es decir... que si... hemos tenido que buscar... una fórmula legal... para que este mismo pleno... la pueda admitir... se... como se han cambiado... algunos aspectos... que donde sí ha creado... se dice... estudiar... la creación... etcétera... eh... estamos casi convencidos... de que... cuando... ese estudio... se... se complete... pues... la fórmula... final... va a ser... que... no son competencias... para un entrenamiento... estamos... casi... prácticamente... convencidos... de eso... eh... tal como queda... desde el antiguo... desde la primera... que hemos tenido... hasta esta última... entendemos... que esto... prácticamente... se queda en una... declaración de intenciones... que no está... ni bien ni mal... pero... que se entienda... o por nosotros... entendemos... que... se queda en una mera... declaración de intenciones... nosotros... eh... habíamos pensado... eh... hacer una propuesta aquí... no la vamos a hacer... habíamos pensado... hacer una propuesta aquí... y es que... esta moción... se quedara sobre la mesa... y que... eh... el grupo de portavoces... se reuniera... y consensuara... eh... eh... un... digamos... una herramienta... que fuera efectiva... es decir... para que no se perdiera... el penúltimo... por el que termina... por el que termina... la noción... que... que... bueno... que el fin es... mitigar... en todo lo posible... la situación... de desamparo... que viven... los jornaleros... eh... eh... se hubieran reunido... los portavoces... y hubieran llegado... a buscar... a estudiar... primero... cuál sería... una fórmula legal... que esté dentro... de las competencias... del ayuntamiento... para su aplicación... y no pues... eh... tener que esperar... que se haga un estudio... que... como he dicho al principio... estamos convencidos... de que nos van a decir... que hay cosas aquí... que no son competencias... del ayuntamiento... por lo tanto... no se van a poner... en práctica... y entonces... se pierde... efectividad... pero bueno... teniendo en cuenta... de que tanto... la parte... sindical... como... eh... no... 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 o indirectamente... dependen del mismo sector... nosotros hubiera... por el cuarto de mayo... una reunión... como ha dicho él... con todos los portavoces... y el SAT... para crear... una emoción... consensuada... nosotros... eh... hemos hecho... hemos también... hablado con el SAT... y estamos de acuerdo... en todos... los puntos de la emoción... en todos... excepto el 1... un apartado... en el punto 1... apartado C... se le ha hecho llegar... y el SAT... se le ha dicho... que no se va a hacer conmigo... se va a hacer conmigo... se va a hacer conmigo... si... el SAT... el SAT... nosotros... hemos llegado al SAT... decirle... que el apartado... si no es así... el apartado C... del punto 1... se retire... 1C... 1C... por lo tanto... no hubiese... termito... gustado... llegar a un consenso... entre todos los partidos... pero... como no ha sido la ocasión... nuestro punto sería... en contra... tiene la palabra... la portadora del Grupo Socialista... gracias alcalde... eh... desde el Grupo Municipal Socialista... entendemos... como creo que entendemos todos... eh... el... sector del campo... es lo que mueve este pueblo... por lo tanto... nosotros... eh... como todos los partidos... estamos más que concienciados... con esta... con esta historia... que ahora comienza... eh... en la campaña... eh... vamos a posicionarnos... a favor de... de esta moción... pero vamos a dejar bien claro... que nuestro voto a favor... es... sinónimo... de solidaridad... de preocupación... y de presencia... en esta realidad... en este... campo... nunca mejor dicho... en este campo social... de... de nuestra realidad... y que es sinónimo también... como era... lo que el Grupo Socialista pedía... de que el punto tercero... y quinto... es estudiar la creación... de una bolsa pública... y estudiar la creación... de una oficina municipal... porque lo que queremos es que... cualquier paso... que este ayuntamiento... pueda dar el beneficio... de este problema... podamos darlo... como hemos visto anteriormente... siempre con informes jurídicos al respecto... pero si existe algo... que no haya hecho... este ayuntamiento... en este tema... y pueda hacerlo... que tengamos conocimiento de él... por lo tanto... si con esos informes... nos van a aclarar... y nos van a marcar... cuáles son los límites... en los que nos movemos... nuestro voto... es a favor de... de esta mesa... que no hay... 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 bueno... yo ya no sé si puede... ver más al público... el debate... yo creo que... la persona hace la exposición... después ya... el debate le corresponde... al pleno... yo creo que no se ha entendido... como si es... bueno... eh... yo quería comentar una cosa... es decir... que el grupo socialista... se ha manifestado, a favor. Yo quiero deciros, y va un poco la línea que también ha comentado el portavoz de Izquierda Unida, que no se engañe nadie, que nadie se dé lugar a engaño, que se aprobaría, pero todos somos conscientes, que algunos puntos no somos. No quiero que haya más mínimo requisito, que desde este pleno alguna persona desde fuera se sienta engañada. Por eso quiero dejar constancia. Evidentemente es un informe jurídico, yo no soy especialista, pero ahora, sin ser especialista, entiendo que hay cosas que el informe jurídico va a salir o no. Por lo tanto, quiero dejar patente esta situación, que no parezca que estamos engañando a la ciudadanía, y que asumimos, se asume, pero de la forma que sabemos que va a pasar, en este caso. Es que quiero dejarlo claro. Lo ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, pero yo también quiero dejarlo explícito, instintamente, que el grupo subjetista monte a favor, porque la moción es votante. Si eso no estuviese, no de estudiar, difícilmente la podríamos someter a votación. Pero también el sindicato ha hecho un esfuerzo para adaptarse y que se pueda votar por el pleno. Es muy importante la evaluación institucional, es muy importante que los trabajadores y trabajadoras sientan el apoyo del pleno, pero también con los matices que cada uno expresamos, porque también hay argumentos para expresar los distintos matices de todo el mundo. Bueno, ¿alguna intervención más? Vamos a meter a votación. El grupo andalucista. A favor. El grupo de Izquierda Unida. A favor. ¿En contra? El grupo socialista. ¿En contra. El grupo socialista. ¿En contra? Pasamos. Hay una urgencia siguiente. En paréntesis, también un poco que nadie, porque aparece una propuesta que yo no la conocía, que aquí no hay baile, que aquí no hay baile. En este caso, pero bueno, era para que lo supierais de antes, bueno, que me he enterado, ahora para que vosotros, o después, cuando he llegado de todas, he visto la moción. Bueno, la moción es sobre el interlocutor municipal del Partido Popular del Ayuntamiento. A la amparo de la legislación vigente, eleva al pleno esta moción que es racional sobre el Consejo de Alcalde y la alcaldesa de la provincia de Córdoba. Si os parece, para que motive la urgencia, primero le cedemos la palabra al portador del grupo y el grupo nacional. Bien, gracias. La urgencia en la UCA que está en proceso de elaboración de dicho Consejo de Alcalde y esa es la urgencia. Está en proceso de formación. Bueno, votar por la urgencia. El grupo de Andalucistas. El grupo de Izquierda Unida. El grupo de Plumar. El grupo socialista. Por favor. Bueno, que tiene la palabra el portavoz del grupo. Bien, se ve también breve. No las vamos a leer porque lo tiene todo el grupo. Otro día es toda la moción. Es muy básica, además muy cortita. Y tenemos a bien sugerir a la excelentísima Diputación de Córdoba que sea nuestro alcalde el alcalde a la Diputación. Que sea el alcalde de nuestra localidad el que represente y defienda los intereses de nuestros ciudadanos. Con el Consejo de Alcalde. ¿Todo el poco me quedan suscrito ya? Nada más. Bien. Tiene la palabra el grupo de Agorapal. Bueno, perdón. Dada la urgencia, esta mañana, al final de la mañana, cuando nos hemos grabado, primero aquí vamos a hacer alguna clarificación, alguna pregunta que nos contribuye a esclarecer. ¿Qué composición y funciones tiene este órgano de Consejo de Alcaldes y alcaldes de la provincia de Córdoba? Y si estáis planteando, por tanto, que esté compuesta por todos los alcaldes de la provincia. ¿Y por los 75 alcaldes? Y en alguna manera, y este tema, en las varias funciones, ¿qué gastos suponen? Preguntas de esto. ¿Vale? Gracias. Bueno, en primer lugar, ya lo he explicado, es defender al máximo posible los intereses de nuestra localidad. Evidentemente, el Partido Popular, o el Grupo Popular, no se fíe en el color que tenga, en este caso, el alcalde. Vamos a tener un problema. Por supuesto, no, como si fuera de otro de esos. Y lo van, lo van a dividir por comarcas, por comarcas, ¿vale? No los 75, por comarcas. Por comarcas. El reglamento, si tiene bien, mañana se lo pasará el bus, porque no lo tenemos aquí en posición, absolutamente completo. Y los datos están exácticos. Bien, vamos a ver. Lo que nos gustaría es que, saber por qué lo presenta el Partido Popular, y no toma la iniciativa, o el alcalde, o su grupo político. Porque, en definitiva, es nuestro alcalde. Así que, es una cosa tan obvia como que estamos aquí, ¿no? Pero queremos que nos presentemos con más fuerza. Lo queremos. Sí, señor. ¿En toda la política? Alcalde, alcalde. No, no, no. ¿Puedo responder? Sí, sí, nada para hablar. Bueno, el argumento de presentar a José es muy sencillo. A nuestro oído llega, pues, el formación es que, el presidente de la Diputación, así es, la Diputación, quiere formar el consejero al alcalde, donde no estén todos los alcaldes, sino que estén repartidos y representando a varios pueblos. Que no sé si hay forma como alcalde, o de forma geográfica, no lo será el Salvador si quiere, está allí, que lo explique. Entonces, nuestra información que nos llega es que nuestro alcalde de la Diputación no nos representa, no va a representar de posada. Entonces, nosotros que pedimos este pleno, que le diste la Diputación, que nosotros queremos que nos represente, nuestro alcalde, a nosotros, posada a posada, de toda la mera, a Puente de Obrera. No hay más. Ya está. Esa es la actuación. ¿Está entendido? No, perfecto. Después de presentarlo al PP he estado, por lo menos para que los demás grupos sepan de qué va esto. Si la presidencia y los demás grupos están de acuerdo, el PSOE se puede posicionar. Y después que cada grupo ya se posicione en función de las dos informaciones, porque no son correctas algunas y porque no tienen... Si me permite el señor alcalde, yo no... Bueno, esto está publicado. Yo creo que esto está en estos momentos de publicidad. Esto lo aprobó no el presidente de la Diputación, lo aprobó el pleno de la Diputación. Y yo creo que está, desde el 5 de octubre, está publicado. A mí me están llegando ahora muchos ayuntamientos, creo que solo en lo del PSOE, pero no lo sé, donde el PP está presentando esta moción. Bueno, desde el año 2000 había un consejo de alcalde en la Diputación, que es más o menos los mismos miembros que va a tener ahora. Porque los 74 urbanes están nunca, ni ningún consejo de alcalde de los que conocemos. Están todos, pero bueno, en Córdoba estaba. Y lo elegían por mancomunidades, cada mancomunidad elegía a uno, a un miembro. Bueno, las mancomunidades están como están, hay algunas, como las letras que están, con tres miembros, tres pueblos. Imaginemos que digamos las mancomunidades y los que quedan, elían a sus representantes. Entonces se vio que el modelo más razonable era este. Y este, pues tiene nada que ver con las mancomunidades, tiene una composición que los eligen las organizaciones políticas. Es decir, un defensor de eso, derecho de representación. Digo, por el sistema no, si el Partido Socialista, la provincia de Córdoba, tiene 44 alcaldías, puede conocerlos tanto. Si el PP tiene 12, tanto, vamos, el sistema no, el que nosotros no aplicamos para las elecciones. En la FARC, las organizaciones políticas designan que alcalde están en la ejecutiva, en las comisiones. Yo una vez representé a los municipios, a la Comisión Provincial del Humanismo, y me designó la organización política. Lo que pasa es que el PP, que ahora habla de consejo de alcaldes, ha estado cuatro años gobernando la diputación con mayoría. Y el consejo estaba creado, el viejo, no lo reunió a más. Dijimos de hacer otro nuevo. Bueno, se creó una comisión en la que yo participé. Nunca más subimos del consejo de alcaldes. Y ahora que este presidente está en el equipo de gobierno, decide, porque cree que es bueno ponerlo en marcha, pues nos encontramos con moción. Y me recuerda esto, una vez que constituimos la Comunidad, y como en Palma ha habido siempre tanta generosidad, elegimos a todos los representantes de todos los partidos políticos. Y había una representación proporcional. Y fuimos a la Comunidad, se propuso elegir al presidente, se propuso elegir a de Palma de Río, y no me votaron los que eran de Palma de Río. Y me dijeron mis compañeros de la demás ayuntamientos, pues anda que si los demás hacemos lo mismo en nuestro ayuntamiento y damos representación a todos. Bueno, la historia fue interventora de la Bancamunidad. Bien, es que esto es muy fácil decir que vemos a Antonio, y si llegara la hora lo me van a votar. No quiero decir. Bueno, digo que me recuerda a la Bancamunidad. En cualquier caso, este es el consejo que está creando. No se tiene autoridad en hablar del consejo de alcaldes cuando se ha estado gobernando cuatro años la diputación y no se ha hecho nada. No se puede decir que ahora queremos que los alcaldes allí participen. Hay que predicar con el ejemplo. Por eso la legitimidad es tan importante. Si lo hubiera habido, el que ahora dicen de los 74 pueblos, o el antiguo, o uno parecido a este, ahora se podría decir algo. Esto es un órgano, como un consultivo de Bancamunidad, que no tiene ningún gasto, no tiene ninguna capacidad decisoria. Bueno, y no os preocupéis que Parva tiene representación en la diputación y no os preocupéis que el alcalde me traslada permanentemente. Eso no lo dupamos. Por eso digo que, bueno, que no os preocupéis que el alcalde se preocupa de que allí se traslada permanentemente. Por qué paso, termino. Esto es una decisión política que lo ha mandado, que lo ha mandado, que lo ha mandado, que tal, y a todos los pueblos. Ahora el PP está promoviendo a los alcaldes socialistas, a todos, porque su modelo es que los 74 pueblos de la cosa cercana. Y el modelo de la mayoría de la diputación no es que estén los 74, una asamblea, no sirve para nada, allí 75. Y es más, todavía no se sabe, el PP casi el nombre a los que le corresponde, el Partido Socialista, Izquierda Unida, lo va a declarar con Izquierda Unida, en la diputación, a favor, lo hemos hecho en conjunto, lo estamos gobernando. Y ya está, respetamos mucho, pero ¿cómo comprenderlo? No podemos apoyar, eso no es. Y eso, y menos ahora enteré en la participación, y además me lo han tenido con cuatro adentro, que estaba hasta formado, pero se reunió nomás. Creo que ya tenemos un poco más elementos de... Sí. ¿Me damos? Bueno, ¿qué es lo que me ha mandado? Que bien explicado y bien asumido. Lo que nosotros pedimos es que a San Antonio, si a su señor Partido Socialista le toque elegir su representante, porque dice nuestro alcalde, que entendemos que Palma, pues tiene un peso en la provincia, no para que estemos representados por Pozo de la Fuente Primera, sino por el alcalde de Palma del Río. ¿Alguien lo presentó a Palma del Río? Bueno, ya está. Esa es nuestra intención. Pero bueno, lo reiteramos. Lo mismo que sea a San Antonio, el mismo otro proceso de lista para que nos ayude. El aportado de izquierda ya tiene la palabra. Gracias, alcalde. Nosotros, más o menos, ya hemos comentado el portavoz de San Eduardo Blanco lo que pasa con este tema. A nosotros nos resulta curioso el interés del PP ahora para que el alcalde del Palma del Río, bueno, no sea representado en el Consejo de Alcaldes cuando se elige por grupos políticos. Nosotros nos toca, tenemos que elegir a tres, que ya están hasta elegidos. Y el grupo político intenta que sean de diferentes zonas para que todas las zonas más o menos representadas. Es un órgano consultivo. Y antes no interesaba mucho porque, ya te digo, no se reunieron ni una sola vez en los cuatro años que tuvo el Partido Popular. Ante el PP, cuando hablaba en la Diputación, existía el Consejo de Alcaldes, pero existía el Consejo Económico Social de la Provincia, el Consejo Provincial de Participación Ciudadana. Y los consejos desaparecieron, en los cuatro años no se reunieron ni una sola vez. Lo digo por si ya las próximas mociones, los próximos plenos voy a traer estos consejos porque pasó exactamente igual con los otros consejos. Durante cuatro años de la Diputación, Izquierda Unida, como ha comentado el salvado, junto con el Partido Socialista insistía en que se constituyese ese Consejo de Alcaldes hasta que se constituyase una comisión especial para que se reuniera ese Consejo de Alcaldes. Que pusimos interés, pero ni con esa se nos atendió. Nosotros nos vamos a tener en contra de que no sabemos. Es que yo, es que lo que el Grupo Socialista va a decir, eso tiene que elegir el PSOE. Yo, si el PSOE elige al alcalde, bienvenido sea, es nuestro alcalde. Pero si no elige a José Antonio, elige a otro. Y quien la Unida no lo va a decir al PSOE, porque a nosotros nadie nos ha dicho a los tres de Izquierda Unida que ha tenido que nombrar. Por lo tanto, nosotros nos vamos a tener en contra de que no tenemos nosotros por qué decidir esto. Es que me gustaría expresarme en una cosa grave. En primer lugar, no he conocido esto por las emociones, cuando las he conocido. Prácticamente de ello, yo agradezco a la Unión Popular que haya pensado en mí para que vayan tanto a Palma Ríos, Marca, no sé cuál es el planteamiento que se tiene a Diputación Provincial y que tengan esa confianza. No tanto en mi grupo, que raramente ha dicho que no. Donde el alcalde de Palma Ríos, en este caso yo personalmente, tenga que representar este ayuntamiento, yo voy a ir a representar el ayuntamiento. Y donde el pleno me diga que yo debo de ir, pues voy también. Ahora, os digo, ¿cuál es mi planteamiento personal? Desde que yo soy alcalde, yo no estoy en ningún cargo institucional, al margen de la alcaldía, salvo aquello que deriva de ser alcalde de Palma. Y es por planteamiento personal y político que he adoptado. Un cargo, una persona. Y ese es mi planteamiento. Y os tengo que decir que he rechazado por cuenta de mi propio partido, por ejemplo, de ir a la Federación Española de Comunicidad y Provincia, un cargo de Grupo de Desarrollo, distintas, lo he rechazado. Y es que tampoco voy a ir, salvo que el pleno me diga que tienes que ir. O sea, que yo no voy a ir a ningún sitio, o no quiero ir a ningún sitio. Y ahí, si no tengo más remedio, tengo la obligación de ir. Aquello que represento al ayuntamiento, evidentemente, voy y voy con todas las ganas. Pero tan solo está en una cosa, porque creía que era vital, era muy importante, me pidieron que fuese, que era el tema de los bomberos. Pero yo me lo pedí personalmente y fui por una petición muy personal de salud. Yo no quiero ir a ningún sitio. Y con esto tengo más que suficiente y necesito para la concentración. Por eso, en fin, ahora agradezco, de verdad, de todo corazón. Pero es una actitud personal que tengo en el tema. Y bueno, prácticamente, pues, mi grupo político lo tiene claro. Si queréis, yo sometíme a votación o... Yo rogaría al Partido Popular que retire la acción, ¿no? Porque yo tampoco, vamos a ver, intentándonos, no tengo por qué votar en contra de esto, porque es mi alcalde. Entonces, y por supuesto, no voy a votar la propuesta del Partido Popular, porque, como bien ha explicado Salvador, es clarísimo, ¿no? Es la decisión de los partidos políticos. Y me supongo que tanto Salvador como José, que son otros representantes en ese tipo de un alcalde, el compañero que han delegado estará capacitado para defender los intereses de la comarca. Entonces, digo que, personalmente entiendo... No, digo, me refiero a que esté capacitado para que la persona que no represente sea una persona cualificada, evidentemente. Entonces, claro, evidentemente, y de verdad tú lo rechazas. Entonces, me parece mal votar en contra de esta emoción también, ¿no? Sí, y el Partido Popular tiene algo. Es que yo creo que aquí no se trata de partido sin la política. Porque no se nos ha entendido, creo, nuestra propuesta, creo. Por ello es lo que ha dicho Monófero. Estamos diciendo, estamos diciendo que el alcalde, en este caso, me da igual del partido que sea, en el caso del partido socialista, no estamos diciendo lo que opina un partido u otro. Es lo que estamos pidiendo para el alcalde que nos represente otro alcalde, independientemente del grupo que sea. Porque habrá alcalde, muy saludos, que sea del Partido Popular, de cada unidad o independientes. ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Yo puedo aceptar, no, hombre. Decir nosotros los partidos, no. 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 Es que ustedes están... Perdón. No estáis hablando de acollados a Antonio. En Posada estáis haciendo... Acabo de recibir la moción de Posada en todos los pueblos. Y eso, hombre, es un modelo. Pero ese no es el modelo que está aprobado. El modelo que está aprobado por el pleno de la diputación es el que hay. Que son unos 20 miembros en total. Que se eligen por el sistema 2 en función de lo que tiene cada grupo político. Cada grupo de la diputación tiene derecho a uno siempre que sea alcalde. Y como ganemos y ciudadanos no tienen alcalde, van a formar parte del Consejo de Alcalde como observador, con voz, pero sin voto. Porque no tienen alcaldía ni tienen ningún pueblo donde están gobernando. Vosotros tenéis otro modelo, que sean los 74, todos los alcaldes. Pero eso no es deciros Antonio. Eso no es decir el de Estepa. Eso es decir que es el de los 74. Creo que sería para no coger nombre que parece. Y dicho eso, hombre, Antonio, lo ha dicho, me consta, no ha querido estar en muchos sitios, a poco. Pero con su trayectoria, con los niveles de responsabilidad que ha tenido, no preocupa es que su capacidad de, la palabra correcta, sería defender los intereses de su pueblo. Está en perfectas condiciones de defenderlo. Más allá de que esté en el Consejo de Alcalde no lo esté. ¿De acuerdo? Creo que no digo ninguna tontería. Es algo público y notorio. Por su trayectoria, por su responsabilidad, por lo que representa Palma y por muchas razones. Y que no os preocupéis que tiene su capacidad de ser escuchado, esté nombrado por el partido, que no la vemos aquí más nombrada. Es el partido que no le es el función de muchas cosas. Pero su actitud siempre la ha manifestado desde no estar en muchos órganos. Porque cuando se está en muchos órganos, se está en poco en el pueblo. Por último, no nos cabe la pena dudar que un alcalde, en este caso, el de Palma y Río, vea por el interés de su ciudad, nos faltaría más, faltaría más. Eso no nos va a poner esto en duda, jamás. Porque queremos que tenga voz fuerte, por el marrío, a la libre provincia. Y su opinión es tan interpretable con el personalista, como creo también nuestra opinión del Grupo Popular, también que se ha de acuerdo. Nada más. Vamos a ver, os comento, aquí no hay tantos eventos legales, ni hay ningún problema de disfrutismo, tan solo es un elemento político. La dirección que tiene el Grupo Municipal es que la someta a votación, pues ellos no van a someter a votación. Dada esa circunstancia y la infusión también de lo que dice Anofre, yo os pediría a los grupos que penséis la posibilidad de este enero y el Grupo Socialista de votar en contra. Para no tener que... Vamos, es una subvención. Como este proyecto es también vuestro, pues votar ahí en coherencia con el proyecto. Bueno, y así ya todo el mundo cumplimos, ¿no? Y cada cual... Bueno, si os parece, nos sometemos entonces a votación. El Grupo de Garapalma... Abstención. El Grupo Andalucista... ¿En contra de la moción? ¿El Grupo de Izquierda Unida? ¿El Grupo Socialista? Bueno, pues reitero mi agradecimiento. Pasamos al siguiente punto, que es el 18, no lo he preguntado. ¿Para que este ayuntamiento se una a la red de Ciudad de Refugía? Sí, sí, ¿qué tal? Sí, tengo cinco puntos. Voy a empezar con una pregunta. La primera es, ¿qué trámites se están haciendo para que este ayuntamiento se una a la red de Ciudad de Refugía? ¿En qué punto están? El segundo, en el avance del plan estratégico para el más parejo puesto la mejora de las carreteras y caminos de acceso a la boca. Rogamos que se inste a las instituciones correspondientes para el arreglo de esta pieza, parches, lunetas y para la señalización, tanto vertical, dirección calonge, pero que dan máxima cruz de peligroso, como digital, dictado de afalda. El tres, solicitamos un dictado a las asociaciones con teléfonos o mail, para poder contactar con ellas. Se nos dijo que se consultaría al gabinete jurídico para atender esta petición. Y bueno, me pregunto, ¿hay algún impedimento legal para facilitar nuestra información? Que de momento... El cuatro, ¿en qué situación está la renovación contractual de la cesión de los padejos? ¿Se va a modificar algún término o articulado del reglamento vigente? Son las acampadas, acceso entre semanas, recuperación y notación de la hora de la naturaleza. Y el cinco, el último. Rogamos la atención, causar nombres propios para los días a personas cuando no exista relación con los puntos del pleno. Que no se identifique a un grupo por el logo que una persona utilice en forma particular de su pleno. Y otra cosa, una nota aclaratoria, que Podemos no tiene huevo oficial, como se dijo en el pleno anterior. Gracias. Grupo andalusista. Gracias. Queremos preguntarle en qué situación se encuentra una propuesta, un escrito que metieron vecinos de la docente de vivienda solicitando que se pudiese aparcar en una u otra acera cada seis meses. El escrito es del 19 de 5 de 2015. Parece ser que no se han notificado los vecinos, o sea, parece ser que se han notificado los vecinos verbalmente, que se llevará a cabo, pero queremos saber si es así y cuando se va a poner en práctica. ¿Perdón? ¿Pregunta de un grupo? ¿Quién lo dirá? Perdón, Ruegos. Ruegos. Es que se ha mezclado y ya me... Ruegos. Nosotros, un grupo de una dama, referente a limpieza del pabellón, hay un chico que ha tenido una lesión y por lo visto es que no se... La pega, ¿para dónde va la mano? Entonces, no se ha limpiado, se queda y ha pasado varias veces que está eso en el suelo y, bueno, este chico ha tenido una factura o algo así, no sé. Y era para que se, la medida de lo posible que se limpiara, sobre todo cuando hay partido. Vamos a ver, habéis hecho también las preguntas, ¿no? Los dos grupos, ¿no? Si habéis hecho las preguntas, entonces, vamos a seguir, aunque no sea posible esto, ¿tiene alguna pregunta o no? Bueno, pues, el grupo, lo tenéis. Y, bueno, bueno, vamos a ver, los trámites que se están siguiendo, ahora mismo yo no sé exactamente, ¿sabes? ¿Sabe? ¿Ciudad de refugio? No, ciudad de refugio, es la pregunta. Bueno, ya contestamos, porque sea, el servicio de ciudad de refugio, Sí. Lo que sí he podido decir es que se ha dado una ayuda económica, para, vamos, todo este movimiento social que existe, concretamente alguna de las ONG, Noa, no. Noa, no. Noa, Aunque es la contribución que ha hecho el ayuntamiento con ese tema, es aportar recursos económicos. ¿Puedo...? Sí, sí, ¿no? Esto es un apunte muy breve, que yo cuando dimos la rueda de mesa con Elio, también la periodista nos preguntó, que sí, teníamos pensado recibir personas refugiadas, y dijimos que sí, estábamos totalmente abiertos, pero no hemos recibido ninguna propuesta, ni nada, o sea, que al ayuntamiento, o a la delegación de cooperación internacional, después de hacer esta donación, no nos ha llegado nada, por eso, solamente quería señalar eso. Sobre el tema de la carretera, donde haremos escrito, bueno, de hecho, ya hemos enviado escrito a las distintas instituciones, volveremos a recortar, fundamentamente a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, en lo que es la carretera. El camino, ellos lo llaman el camino de la ballena, que va pegado al río, detrás de lo de su maranquia, y después a la Junta de Andalucía, por el siguiente trasal. Tengo que deciros que el ayuntamiento, de una forma, pues, hemos rebancheado la carretera de la ballena, ¿no? Pero, no nos corresponde, y quizá tampoco deberíamos hacerlo, pero, la situación era tal, que hemos tenido que hacer. El tema de señales de tráfico, ya ahí sí que cometeríamos, pues, todo, ¿no? Y, por lo que no obstante, lo que hacemos es que retiramos los inscritos que hemos enviado. El Estado de las Asociaciones, se pidió informe, no sé si consta ya el informe, no sé si puede decir algo, y, claro, no es, quiero decir que no es algo banalí, que hay fundamento, a lo mejor para... Sí. No tengo ninguna constancia del informe al respecto, con esta pregunta concreta, pero sí es cierto que cuando, en otras ocasiones, se solicita datos, ese tipo de datos, de las opciones que van en el registro, la respuesta que se ha dado, con el informe técnico, es que, en base a la identificación de datos, no se puede facilitar ese tipo de datos. No sé si es exactamente la respuesta que tendrá esta pregunta tuya, porque no tengo el informe, pero siempre va en esa línea, es simplemente, por situar el ruto. No obstante, pues ya lo veremos. El tema de los cabezos, sí, el concejal, el delegado de... Se están realizando ya los primeros trámites, para hacer la nueva adjudicación, solo que ya estamos recesionando el actual estado en el que están. Sí, contestarle que no tenemos que recuperar el habla de la naturaleza, porque está en perfecto funcionamiento, y se puede solicitar por cualquier persona en estos momentos. Sobre el siguiente, me ha recordado que el portavoz del Grupo Ahora Palma se comprometió en darnos a hacer una aclaración. La reitero que está pendiente que nos hagan las aclaraciones que se comprometió, si se refiere a ese punto que estamos hablando. Y con relación al Grupo Andalucista, creo que es Rafael Alberti, ¿no? Sí, sí. Hoy, precisamente esta mañana, cuando venía para acá, un vecino me lo ha comentado, que estaba por ahí por la calle Ancha, me ha comentado que había acumulado un escrito, y he visto para verlo, lo he comentado, la calle Retama, concretamente, me ha dicho, y el vecino le ha preguntado su número para devolverle, para informarle a él de cuál es el informe que hay de la policía. Había quedado en hablar con Audia, y ya veremos con el informe que ha hecho la policía para contestarlo. Ya, evidentemente, si hay un escrito, hay que contestarlo. Así que, por todo. No es solo en la calle Retama, en la calle Retama, en la calle Retama, y en toda la calle de la docente que viene. Eso lo que solicitan, para que se articule la medida de la aceleridad. No, pero no digo, es lo que lo ha dicho el vecino, que no he visto el escrito. Ya lo procuraré, y procuraremos el informe de la policía, que es preceptivo, antes de hacer una modificación relacionada con el informe del tráfico. Bueno, sobre el Tierra, el Off-Hall, ¿puede ser eso? Sí, bueno, respecto a la pista, es la pista polideportiva cubierta, ¿verdad? Bueno, como sabéis, es normal que haya resto de resina, porque se usa para el agarre del balón de balón de manos. Precisamente hoy, los operarios estaban limpiando la pista, no es una limpieza cualquiera, es una limpieza con máquinas especializadas. Además, las mujeres que están por los planes de empleo, estaban limpiando otras zonas, como pueden ser las porterías, las gradas y demás, y nuestros operarios estaban controlando la máquina que limpiaron el pavimento de la pista. Pero bueno, esto tenemos en cuenta. Si no hay ningún ruego y pregunta más, pues damos por terminado el pleno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.